Bueno, hoy es el día en el que RC me tiene que dar el anillo y pedirme matrimonio, así que vamos a ir a buscarlo. Yo odio, odio tener que hacerme pasar por este saco de carne blandito, pero es lo que me han mandado el portador del talismán, así que tengo que cumplirlo. Vamos a salir y vamos a ir a la casa de este ser. Vamos a atormentarlo, como dijo el portador del talismán, vamos a hacer que se case conmigo y cuando se case, boom, todo explotará. Vamos a ir volando, que tardo menos. Vale, me sé la contraseña infantil y vamos para abajo. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Y a ti qué te pasa en el cuerpo? Escucha, que me gusta más esta voz, no sé, la cambio a la voz y de repente la veo más sexy, ya te activa, tiene una voz más bonita. ¿Qué voz más bonita, tío? ¿Qué te pasa? ¿No la estás escuchando? Sí, es una voz hermosa. Claro que sí, una suena hermosa. Uf, huele a azufre, tío. Eh, mira, no te estés acercando a... Eh, el que caca burtélago eres tú, eh, a mí no me hables de cosas de caca. Uh, a ver, a ver, a ver, que haya paz. No, entre mi padre y mi novia no pueden haber problemas. ¿Qué novia? Prometida. Dame el anillo. Que, que, que... Yo no te quiero dar el anillo. ¿El anillo por cuándo? Que, que, que te tenía preparado una cita súper especial. ¿Qué cita ni qué cita? Dame el anillo. Ah, ah, que no, que hay vela. El anillo, que hay las velas ni velas. Es un cirio, te va a llevar tú. Dame el anillo. Eh, pero que... Eh, segura que no quieres... Me ha costado mucho prepararte la cita de... Que te hago como la Beyoncé, el anillo. Vale, pero... ¿Te gusta el guano? Uh, qué asco. Vale, pero cuando te dé el anillo, prométeme... Es un anillo... De, de pedida. Luego el de matrimonio mañana será más espectacular. ¿Vale? Este anillo es solo de momento. ¿Qué es el anillo? Vale, sé que... Vale, vale. Sé que me pediste un pedigolo, pero esto es lo que he logrado conseguir. ¿Qué te parece? ¿Esto qué es lo que es? Y encima no hay ni de oro, de hierro asqueroso. Bueno, tengo, tengo seis diamantes. No sé. ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, devuélveme el anillo. Devuélveme el anillo. Hombre, va a este manito. Realmente bien. ¿Me dejas pedírtelo al menos? Bueno, si te hace ilusión. Venga, hay que arrodillar ahí. Señor Verde. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? Una cosa te voy a decir. Como mañana no tenga yo un pedazo de petróleo en el anillo... Que sí, que sí. Se va a casa contigo en las horas esas. Que no, que no. Que yo te lo consigo. Señor Verde, ¿por qué está tan gorda esta tía últimamente? No te estoy diciendo que huele raro. Tú no la has olido. No tiene tu super olfato. ¿Por qué no la hueles? Prefiero no olerla porque la última vez que la olí estuve embriagado de su aroma durante días y luego desapareció y la echaba mucho de menos. No, escúchame, aquí está pasando algo raro, ¿eh? A ver, déjame a ver. ¿Qué dices, raro y raro? ¿Pero por qué hueles tanto a fuego? ¿Qué se te ha quemado? ¿Habrá sido esta? Mira, oler a esta. Que se me ha puesto al lado la señora Verde. La señora Verde, puede ser. Bueno, a ver. Que nada nos distraiga de este momento tan bonito. Inca rodilla. Inca rodilla. Sweetie B. ¿Me harías el hombre más feliz de este mundo? ¿Aceptando casarte conmigo? ¿Qué pasa, te vale? ¿Cómo estás? ¿Pero tú qué haces aquí, Roberto? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vamos a pedir matrimonio? ¡Qué bonito! ¿Pero qué dices? Si tú eres un bicho asqueroso. Me voy a casar con Sweetie mañana en la iglesia. Yo que soy más guapa que tú. Que tengo una melena y un pelazo. No tú. Qué asco de bicho. ¿Te vas a casar con esto? Sí. ¿Te vas a casar con esto? Perdona. ¡Tú callas, mamá pinga! ¿Perdona? ¡No te hablan! No peleéis, pero... ¿Que no tienes mi bracito? ¿Qué tienes en contra de que me case con Sweetie? ¡Es una mamá pinga! Una... Sí, pero es que para ti todos somos mamá pinga. ¡Tú callas, mamá pinga! ¡Es una perra! Oye, señor Verde, ¿cuándo le vas a arreglar a Roberto? Pues no sé, ¿puedo intentar algo para la mañana, para la boda? Vale, estaría bien, porque así me va a caber en una silla. No, de hecho, él tiene que ser en la silla. A ver, Sweetie, Roberto, nos comportamos y le puedo pedir de una vez por fin matrimonio a la mujer. Tengo una idea. ¿Y por qué no lo dejamos así y mañana cuando os caséis os vais montado a caballo? Yo no me monto en esto. Te huele mal. Yo solo me dejo montar por RC. ¡Sweetie, Batman! Vale, no, no, no. Tiene que ser romántico. Va, dejarme, por favor, ser romántico. ¡Cállalo, tío! Pero, ¿a qué te niegas tú ahora? ¡Yo quiero ser esclavo de tu cuerpo! ¿Pero qué dices? ¿Qué está pasando aquí? Que lo meten en un corral ya. ¡Anda y pa' el establo! Bueno, vale. Si tú es lo que quieres, yo lo que quiero. No, Roberto, claro que es a ella quien quiero. O sea, pero... Y esto ahora no entiendo nada. ¿Qué te pasa, tío, ahora? Tilo, Roberto. ¡Un lagarto! ¡Roberto! Ala, ya se te bajó con un lagarto. Tú siempre vas a ser mi monaguillo. ¡Oh! ¡Mos anillos! Hasta siempre. Vamos a aprovechar. ¡Sweetie, rápido! Lo siento que esto tenga que ser así y aquí. No era lo que tenía planeado, pero me presionáis tanto y yo ya no sé qué hacer. ¡Venga! ¡Sweetie B! Mi compañera. Mi guía espiritual. Mi amiga. ¡Venga, el grano! ¡Ah! ¡Vale! ¿Te quieres casar conmigo, sí o no? Bueno, venga. Venga, sí. Vale, genial. ¡Qué maravillosa es mi vida! Pues nada, la boda de mis sueños, con la mujer de mis sueños, seguro. ¡Chupia mamá, venga! ¿Tú tienes esto? ¿Tú tienes esto? ¡Qué bonito ha sido! ¡Qué bonito ha sido! Oye, Sweetie, tenemos que irnos de... Vamos a hacer una fiesta para celebrar que va a casarse y eso. Sí, sí. Entonces va a ser, no sé, de hombres. ¿Qué tal si... Si, bueno, si te vas tú con tus amigas y nosotros nos vamos también por ahí. Sí, sí. ¿Ha dicho fiesta? ¡Yo me uno! Pero ha dicho de hombres, ¿eh? Tú no eres hombre. Tú, si acaso, con la vaca o un caballo. Yo tengo una pinta como un hombre. Me voy, señor Verde. Yo necesito un par de frascos de sangre y fresquita. Necesito relajarme un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. El plan ya está en marcha. Ahora solamente queda esperar que el día de mañana, sábado, todo se ponga en marcha. Mañana es el gran día. Mañana es cuando acabaré tanto con RC como con todos los de la comunidad, como me ha mandado el portador del talismán. Mañana será el día en el que el demonio por fin demuestre sus verdaderos poderes y entonces empezará el reino del terror. Mañana es el día. Mañana es el día.